Ah, eh, ah, eh, ah, eh Ah, eh, ah, eh, ah, eh Este amor nació con el rumor de las olas, oh yes Con conchas de tortugas, con algas y peces, yes Este amor nació con un nuevo destino Siguiendo la huella del amor divino Reggae de coco para vos Reggae de coco con corazón De coconut reggae is for you